Hola muy buenas noches a todos mi nombre es Fabi's Rock, tengo 25 años y represento a mi hermosa organización de MissyMR. Y celando con mucho orgullo y pasión. Soy técnico en enfermería, trabajo en un hospital a full, tratando de ayudar a quien más lo necesite, además de ser modelo profesional en mis ratos libres, me gusta estar con mis amigos saliendo a bailar y conversando de la vida en general. Mi hobby es patinar, soy patinadora en hielo, porque me encanta superarme día a día, viendo en lo que puedo mejorar, siento que el patinaje es una vía de escape a todo y te enseña a ser más relajada y activa. Por último no menos importante, me encantan los animales y me fascinaría tener una fundación donde se les acoja y ayude a todos esos peluditos y gatitos que están en situación de calle. Muchísimas gracias por la oportunidad de pertenecer a este gran certamen porque pienso que es una experiencia única e irreemplazable. Un saludo muy grande de Missy Zeland 2021.